¡Suscríbete! Yo diría que evolucionan. Es difícil establecer como que hay un rol en esta y otro rol distinto en la segunda, ¿no? Pero yo creo que evolucionan. Y evolucionan desde seguir profundizando en sus vulnerabilidades. Es decir, nuestros personajes son los personajes secundarios de las protagonistas, que son Cris, Esther y María. Y evidentemente son importantes para ellas. De hecho, son como claves para las tres. Bueno, Esther igual no. Igual Esther tiene a Julia, ¿no? Pero sí para María y para Cris. Pero a la vez la serie profundiza en nuestras debilidades, nuestras profundidades, nuestra evolución, nuestra valentía, ¿no? Desde yo creo que un tipo de personajes masculinos no heteronormativos, no convencionales, digamos, ¿no? Son como más blandos, lo que diría un tipo en un bar. No, claro. No, somos hombres blandengues, ¿no? Yo claramente, él también, y él evoluciona en un hombre blandengue, ¿no? Pero lo hacemos de una forma consciente y yo creo que sensible, vamos. Que las protas sean mujeres, sean hombres o... Yo creo que a nivel trabajo, a mí me da igual. O sea, me da absolutamente igual. Como el hecho de diferenciar que las mujeres... Sí, pasa mucho en esta serie, ¿no? Como que de repente vosotros sois... Las protagonistas son mujeres y vosotros sois los hombres. Como que se remarca mucho. Es como algo muy extraño. Es como... Estoy seguro que en millones de otras entrevistas de cualquier ficción no se haría esto. No, yo creo que aquí estamos más, los secundarios y en otras solo las principales. O sea, es básicamente esta la gran diferencia. Pero es verdad que somos un tipo de personaje masculino un poco diferente. Perfecto. ¿Cuál diríais que es vuestro ideal de vida perfecta? Mi ideal de vida perfecta sería ser portero del FC Barcelona. Poder beber... ¿Del Barça? ¿Por qué del Barça? Porque el Barça o del Recreativo de Huelva ganando una Copa de Europa. Jugar en la selección española. Poder dormir en una montaña de cocaína, levantarme sin resaca, beber todo lo que quiera y así. Sí, pero... No sé si eso es la vida perfecta. Pero así como locura... Poder hacer lo que quieras sin efectos secundarios. Eso. Poder hacer todo lo que quieras sin efectos secundarios y bien. Y también a la vez actor. Como dije el Casillas, pero en bien. Para el ser portero del Barça, ¿lo harías ahora mismo mejor que Ter Stegen? ¿Seguro? ¿No es que estáis...? Hostia, tío. Ter Stegen es muy bueno. Aunque mi favorito es Keylor Navas. Lo digo aquí para todos los que les echasteis del Madrid. Y ahora lo estoy relegando. Keylor, va por ti. Te quiero. Justo lo que esperan los espectadores de Vida Perfecta es hablar de... No, bueno. Yo... Mi Vida Perfecta yo creo que se puede reflejar un poquito en Esther en la primera temporada. Creo que aún no he dado el paso que da Esther a tomar por culo. Me voy a convertir en una persona madura como se espera de mí. Pero sí que hay esta especie de... Este perseguir el triunfo sin que llegue, ¿no? Sin que tú pienses... Claro, yo tengo más suerte que... Creo que Esther, ¿no? Porque Esther nace desde un sitio un poquito más... Está luchando aún por conseguir ser una pintora consagrada y no lo es, ¿no? Y no puede ni siquiera dedicarse a eso, tiene que dedicarse a otras cosas. Yo tengo la suerte de poder dedicarme a lo que quiero. Pero entiendo su frustración, su perseguir ese sueño, ¿no? Ese sueño creado desde la infancia y que le ha hecho sufrir hasta que tiene 40 años, ¿no? Pues yo sigo sufriendo por esa especie de sueño que me metí y que nadie me dijo, oye, igual no deberías tener un sueño muy concreto y vivir sin más, ¿no? Pues yo lo tengo y me hace sufrir mucho. Yo, hablando en serio, lo de antes de la cocaína, quitarlo que no lo vea mi madre. Hablando en serio, yo creo que tengo la profunda suerte de que estoy viviendo la vida que quería vivir, de verdad. Y luego, cuando era muy joven, se me cumplió un sueño y dije, ¿y esto es que se te cumple un sueño? Pues vaya mierda, tampoco es para tanto. O sea que se trata de... Y yo estoy viviendo plenamente lo que quería vivir y a veces soy feliz y otra, monto en el ascensor, le doy el botón y me pongo a llorar y no sé por qué. O sea que, bueno. Yo me voy a poner profundo. Mi vida es perfecta, así que viví en un mundo donde el privilegio se repartiera mucho mejor y no me tuviera que sentir culpable para vivir con mi privilegio, yo criando felizmente a mis hijos. Creo que sería mejor. Claro, es que hay que separar. Claro, creo que la vida ideal... Es que lo hablábamos antes con Leti. Depende de que veas vida perfecta. Si vida perfecta es lo negativo, es una cosa. Si vida perfecta es lo positivo, es otra. Evidentemente, ojalá yo estuviese como él, aceptando mi realidad sin sufrir. O sea, eso sería lo ideal, claro. Lo que pasa es que alguien me programo, o yo mismo me programe una vida perfecta determinada que la que no estoy llegando, o creo que no he llegado, igual sí. Y eso me hace sufrir. Pero yo sufro mucho, pero lo que pasa es que hay algo... No, yo más. La vida vuelva a caer, creo que me gustaría más. El segundo, más aventuras. Y evidentemente, ojalá, todo fuera un poco más igualitario, pero... Ya, eso sí que sería realmente... Toda la vida, la vida. No, no, no. Y luego, el otro día escuchaba a Bruno Cardeñosa, un periodista de Onda Cero, y daba unos datos donde, según comparando históricamente, quizás sea el mejor momento de la historia... Ya, ya, es que esto es tremendo. Ah, en relación con la igualdad a nivel mundial, y es muy loco cómo estamos viviendo, ¿no? Sí, excepto ecológicamente, que es el permiso de la historia. Bueno, los romanos acabaron con todos los bosques de Europa. Esos hijos de puta. Joder, puta, romano. Para todos los acueductos que dejasteis. Mira los árabes, todo lo que dejaron, cabrón. Yo, de todas formas, creo que no... Yo, personalmente, no debería tener nada de que quejarme, y me quejo. Entonces, ahí hay un problema. Es que eres un cajita. Es que eres un llorica. No, pero seguro que Brad Pitt se queja, y un día se mira al espejo y dice, joder, tengo arrugas. Y dices, pero ¿qué vas a decir Brad Pitt? Mira, pues sí, me están teniendo arrugas. Cállate, mi drama es el mío, ¿sabes? ¿Para qué vas a comparar? Bueno, en 2019, fue tu año... Y este va a ser una mierda. Sí, ahí viviste, claro, tu vida perfecta no fue tu año. Ganaste el Goya Mejor Actor Revelación por Quina Hierro Mata. Luego, en los Feroz, doble partida, doble premio. Mejor Actor de Reparto por Quina Hierro Mata. Y gracias a vida perfecta, tuviste ahí tu hueco ganando el Feroz Actor de Reparto. Entonces... ¿Yolanda? ¿Yolanda? Tú has trabajado con... Manuel, has trabajado con Leticia, doble allá de requisitos para ser una persona normal. Luego también te hemos podido ver en diversos trabajos, en diversas ficciones. Y tú, Fon, también has tenido un viaje en el nivel audiovisual hasta llegar a vida perfecta. Entonces, ¿qué ha supuesto para vosotros, tanto a nivel profesional como a nivel personal, esta serie? Bueno, a mí lo has dicho. O sea, a mí me colocó de alguna manera en el mapa. Luego, a nivel profesional, fuera de lo que es la industria, sino a mi experiencia como actor. Yo me enfrenté a una cosa muy difícil que la superé gracias a toda la ayuda de todo este rodaje, a crear este personaje complejo y poliédrico que aprendí mi oficio. Aprendí a arriesgar, aprendí a apuntar alto y que se puede llegar a muchas cosas. Y a nivel de vida perfecta, pues con este equipo que ha creado Leti, con la mayoría de mujeres de cabezas de equipo, donde se creó un ambiente muy... con la masculinidad tóxica no existía en este rodaje. Y era una cosa que estábamos empezando a entender y de repente no hay mejor manera de entender algo que viéndolo. Y creo que yo comparándolo con otros rodajes donde hay mucha masculinidad, se vive muy distinto el rodaje. Y creo que allí también aprendí cosas. A mí me han cambiado dos cosas, Radio Gaga y Vida Perfecta. Vida Perfecta las dos a nivel de drama humano, de explorar los dramas humanos en su complejidad. Y Vida Perfecta me ha hecho, creo, madurar como guionista y exigirme más. A mí me ha permitido trabajar con mucha relajación y mucha sensibilidad. Y luego poder eso, abrazar personajes masculinos que no tengan que ser testosterónicos, porque a veces lo soy y a veces no. Y eso me ha dado mucho placer. Y luego la forma de trabajar de Leti y de todo su equipo era muy relajado y muy maravilloso. Y eso me lo he quedado para siempre.